Según algunos criminólogos, el estrangulador de Boston fue el encargado de abrir la caja de Pandora a principios de los años 60, en relación al fenómeno de los asesinos en serie en los Estados Unidos. Y es que a partir de entonces, este tipo de casos aumentaron de forma alarmante en el país, transformándose en una verdadera epidemia. Evidentemente no se trató del primer criminal de este tipo, pero sí es cierto que dio inicio a una era bastante oscura. Apodado también como el estrangulador fantasma, debido a su facilidad para ingresar a las viviendas de sus víctimas y eludir a la policía, se convirtió en un verdadero dolor de cabeza para las autoridades. Durante casi dos años, la ciudad de Boston estuvo a merced de un asesino despiadado, que dejaba pocas pistas y que tenía aterrada a la comunidad. El jueves 14 de junio de 1962, poco después de las 19.30 horas, un par de oficiales se presentaron en el número 77 de la calle Gainsborough, en el barrio de Buck Bay, en Boston, Massachusetts. Minutos antes, un joven realizó una llamada a la policía para dar aviso de un terrible hallazgo. Esa tarde había acordado visitar a su madre, pero cuando llegó al inmueble y tocó el timbre, nadie respondió. Los minutos pasaron y comenzó a preocuparse, por lo que finalmente decidió forzar la puerta, encontrando el cadáver de la mujer en la cocina. Anna Schlesers, una costurera de 55 años que vivía sola, yacía en el piso boca arriba, con las piernas abiertas, completamente desnuda y el cordón de su bata atado al cuello. La víctima no solo había sido estrangulada, sino también mostraba indicios de abuso sexual. El agente especial James Mellon y el sargento John Driscoll de la sección de homicidios, se hicieron presentes en la escena del crimen, y no tardaron en notar ciertos detalles inquietantes. Por lo visto, alguien había entrado a la vivienda, y tras asesinar a la mujer, revisó calmadamente cada una de las cajoneras de la habitación principal. Lo llamativo, era que el intruso no se llevó nada de valor, como un reloj de oro que estaba en un velador y otras joyas. Tampoco había señales de lucha, ni existía evidencia de que hubiesen forzado la puerta o las ventanas. Esto hizo suponer a los investigadores que posiblemente el asesino había ingresado porque la mujer se lo permitió. La bata de la víctima estaba a un costado del cuerpo, lo que indicaba que el agresor se la quitó para arrancarle el cinturón, que luego le anudó en el cuello. Aquello era extraño. Anna Schleser era una mujer sobria y recatada, que no abriría la puerta de su casa a cualquier hombre, mucho menos estando ligera de ropa y sin su dentadura puesta. Aparentemente estaba a punto de tomar un baño de tina cuando fue interrumpida, pues ésta estaba a medio llenar. La autopsia confirmó que Schleser fue agredida sexualmente, sufrió una contusión en la cabeza y posteriormente fue estrangulada, como sugirieron los oficiales presentes en la escena del crimen. Sin embargo, los exámenes forenses probaron que la mujer no fue estrangulada con el cinturón de su bata, sino de forma manual. Aquello dejó intranquilos a los investigadores. Era como si el asesino hubiese puesto el cinturón en el cuello de la víctima, a modo de macabra decoración, aunque éste estaba tan apretado que fue calificado como una lesión post-mortem. Ninguno de los vecinos vio o escuchó nada extraño aquella tarde, y en los días siguientes la investigación no prosperó. Dos semanas después, el 30 de junio, otra mujer sería encontrada muerta al interior de su domicilio, en el 1940 de la avenida Commonwealth. Se trataba de Nina Nichols, de 68 años de edad. Nichols, una viuda que también vivía sola, fue estrangulada con dos medias de nylon anudadas, y sodomizada con una botella de vidrio. No había evidencia de que alguien forzara las entradas, y aunque algunos muebles parecían haber sido registrados, no se llevaron nada de valor, por lo que el móvil del robo quedó inmediatamente descartado. Las similitudes con el caso de Anna Schleser, resultaron evidentes incluso para los medios de comunicación, que rápidamente comenzaron a correr el rumor, de un supuesto asesino fantasma, debido a las pocas pistas con las que contaban los investigadores. El lunes 2 de julio, los jefes del departamento de policía de Boston, encabezados por el comisionado Edmund McNamara, se reunieron para discutir sobre ambos casos, pues sospechaban que podían haber sido perpetrados por el mismo sujeto. Pero mientras se encontraban en la sala de reuniones, fueron alertados de otro espeluznante crimen. Helen Blake, una anciana de 65 años, fue encontrada muerta en su cama, con una media y un sostén entrelazados apretándole el cuello. Si bien Blake vivía en Lynn, unos 24 kilómetros al norte de Boston, en el 73 de Newhall Street, los investigadores no tardaron en notar, que se repetía el mismo patrón, que en los casos de Anna Schleser y Nina Nichols. La mujer fue abusada sexualmente, murió por estrangulamiento, el atacante no se llevó nada de valor de la escena, y por lo visto tampoco forzó las entradas del inmueble. Pero quizá lo más desconcertante, fue que la autopsia reveló que Helen Blake, había muerto el 30 de junio, la misma fecha de defunción de Nina Nichols. Todo apuntaba a que el asesino, había actuado dos veces el mismo día. La policía de Boston jamás se había enfrentado a un caso similar. No dudaron en solicitar la ayuda del FBI, y concentraron todas sus fuerzas para dar con el responsable. No solo se intensificó la presencia de agentes en las calles, sino que a principios de agosto, la noticia se difundió por radio, prensa y televisión, advirtiendo que un asesino de mujeres, al cual apodaron como el estrangulador, estaba suelto en la ciudad. Se hizo especial énfasis, en la facilidad con la que el agresor, ingresaba a la casa de sus víctimas, y se instó a la comunidad, a que no hablaran con desconocidos, y mantuvieran sus puertas cerradas. A pesar de todas las advertencias, el 19 de agosto, un nuevo crimen movilizó a la policía de Boston. Aida Irga, una anciana de 75 años, que vivía en el número 7, de la calle Grove Garden, fue encontrada muerta, al interior de su apartamento. Había sido estrangulada, y abusada sexualmente, por el asesino, quien ingresó sin forzar, ninguna de las entradas. El cuerpo semidesnudo de la mujer, yacía en el piso, encima de un cojín, con el camisón rasgado, y las piernas abiertas, las cuales fueron puestas, sobre el respaldo de dos sillas. Esta sería otra de las características, en las escenas de los crímenes del estrangulador, el cual aparentemente, buscaba dejar en poses denigrantes, a sus víctimas. Dos días más tarde, el 21 de agosto, una enfermera de 67 años, llamado Jane Sullivan, fue encontrada estrangulada, en su apartamento, ubicado en el 435, de Columbia Road. El cadáver, mostraba signos de abuso sexual, y tenía unas medias de nylon, fuertemente atadas al cuello. En el lugar, no se encontró ninguna señal, de que el intruso, ingresara forzando las puertas, o ventanas del domicilio. Los forenses, concluyeron que Sullivan, había muerto el 19 de agosto, la misma fecha de defunción, de Aida Irga. Por lo visto, el estrangulador, nuevamente había matado a dos mujeres, el mismo día. Se trataba del quinto asesinato, en un periodo de apenas dos meses, y las autoridades, ni siquiera tenían una pista sólida, que los ayudara a resolver el caso. Se interrogó a varios sospechosos, y sujetos con antecedentes, por delitos sexuales, pero ninguno, parecía ser el responsable. Quizá lo más desconcertante, era que las víctimas, seguían abriéndole la puerta, al desconocido, haciendo caso omiso, de las advertencias. Toda aquella incertidumbre, y los alarmantes titulares, de los periódicos de la época, desataron el pánico, en la población. Se colocaron barricadas, en los callejones, para obstaculizar el paso, de posibles merodeadores. Las mujeres que caminaban, por la calle, portaban enormes alfileres, o navajas para defenderse, y aumentó la venta de candados, cadenas, armas de fuego, y perros guardianes, en toda la ciudad de Boston. En las casas, las familias dejaban botellas de vidrio, tras las puertas, y tarros vacíos en las escaleras, a modo de alarmas improvisadas, y solían dormir con cualquier objeto a mano, que les ayudara a defenderse. Aunque todas las víctimas del estrangulador, eran mujeres mayores, muchas jóvenes decidieron tomar clases de defensa personal, pues nadie se sentía a salvo. Era la primera vez en la historia de los Estados Unidos, que ocurría algo similar. Para aquel entonces, la policía había elaborado un perfil del estrangulador. Según los criminólogos, debía tratarse de un hombre joven y atractivo, que de alguna manera convencía a las mujeres de que le abrieran la puerta, y lo dejaran entrar a sus apartamentos, posiblemente disfrazado de cartero, repartidor, o guardia de edificio. Era cauteloso, pues no había ningún testigo, que lo hubiese visto merodeando, en los lugares donde atacó, y los investigadores no encontraron, ninguna huella dactilar, en las escenas de los crímenes. El hecho de que dejara los cadáveres expuestos, y en poses grotescas, podía ser otra forma, en la que pretendía humillar a sus víctimas, a las cuales sodomizaba y agredía sexualmente, aunque no violaba. En vista que todas tenían entre 55 y 75 años, se pensó que el asesino podía sentir un incontenible odio hacia su propia madre, pero todo cambió tres meses más tarde, cuando el 5 de diciembre, apareció el cuerpo de otra mujer estrangulada, con un par de medias de nylon. Esta vez se trataba de Sophie Clark, una enfermera de 21 años. La joven, que vivía en el 315 de Huntington Avenue, era una chica reservada, que al igual que gran parte de la población, parecía estar tomando todas las precauciones necesarias, para resguardarse del temido estrangulador. Había colocado una segunda cerradura, e incluso interrogaba a sus propias amistades, cuando se acercaban a golpear su puerta, pero por lo visto, el atacante la había convencido de que lo dejara entrar. El hallazgo despertó suspicacia en algunos agentes, que dudaban que se tratase del mismo asesino. En este caso, el perfil de la víctima era completamente distinto, y además por primera vez, se halló semen en la escena del crimen, específicamente en una alfombra, al costado del cadáver. Por otro lado, el nudo en el cuello de la mujer, era idéntico a los encontrados en los otros cuerpos, y aunque por lo visto, el intruso registró el departamento de arriba a abajo, no sustrajo ningún objeto de valor. Aquello fue suficiente para que las autoridades, atribuyeran este asesinato, al estrangulador de Boston. Cuando la policía interrogó a los vecinos, una mujer identificada como Marcela Lalca, afirmó que cerca de las 14.20 horas, un sujeto tocó su puerta, porque supuestamente el dueño del edificio, lo había mandado a hacer labores de mantenimiento, en el techo de su baño. Una vez que lo hizo pasar, este alabó su figura, y le preguntó si alguna vez había pensado, en trabajar como modelo. Aquello incomodó a la mujer, la cual mencionó que su marido, estaba durmiendo en la habitación contigua, para intimidarlo. El hombre echó un rápido vistazo al techo del baño, y se marchó tras excusarse, afirmando que por lo visto, se había equivocado de apartamento. La testigo lo describió como un sujeto entre 25 y 30 años, de estatura media, cabello corto y ojos marrones. Cuando el dueño del edificio fue interrogado, negó haber enviado a personal de mantenimiento, a los departamentos ese día, lo que indicaba que aquel hombre, claramente podía ser el asesino. La autopsia realizada a Sophie Clark, confirmó que había muerto cerca de las 14.30 horas, 10 minutos después, del encuentro con Marcela Lalca, quien posiblemente se había salvado, de convertirse en la siguiente víctima. Tres semanas más tarde, el 31 de diciembre, Patricia Bisset, una secretaria de 23 años, sería encontrada a muerte en su domicilio, en el 515 de Park Drive. Bisset, tenía unas pocas semanas de embarazo, cuando fue agredida sexualmente, violada, y estrangulada con sus propias medias. El miércoles 8 de mayo de 1963, la policía fue alertada de otro horrendo hallazgo. Una chica de 23 años, llamada Beverly Simmons, fue encontrada muerta en su apartamento, en la ciudad de Cambridge. Tenía las manos atadas a la espalda con un pañuelo, le habían metido otro dentro de la boca, fue abusada sexualmente, y recibió cuatro puñaladas en la garganta, y 18 en el pecho izquierdo, heridas que le causaron la muerte. A pesar que a simple vista, este crimen, no parecía tener ninguna similitud con los anteriores, los investigadores se dieron cuenta de un detalle alarmante. El asesino anudó un pañuelo con una media de nylon, los cuales puso delicadamente alrededor del cuello de la víctima, como si se tratara de un elemento netamente decorativo. Si el estrangulador de Boston, realmente había asesinado a Beverly Simmons, entonces estaba modificando su modus operandi, procurando dejar su particular firma, para que el caso le fuera adjudicado. Tanto la ciudadanía como los medios, manifestaron su molestia por los nulos avances de la investigación. Calificaron a la policía de incompetente, y criticaron el hecho de que incluso accedieran a la colaboración, de un par de psíquicos para intentar resolver el caso. Aquello solo demostró lo desesperadas que estaban las autoridades. Tres meses después del brutal asesinato de Beverly Simmons, el 8 de septiembre de 1963, una mujer de 58 años llamada Evelyn Corbin, fue encontrada muerta en su apartamento, en el 224 de Lafayette Street, en Salem. Había sido estrangulada con un par de medias de nylon, y se hallaron restos de semen en su boca. El agresor registró el inmueble, y dejó varias joyas en el piso, además de una dona, fuera de la ventana, cerca de la escalera de incendios. Mientras el caso seguía apareciendo en la primera plana de todos los periódicos, el mundo entero se paralizó, cuando el 22 de noviembre de 1963, el presidente de los Estados Unidos, J.F. Kennedy, fue asesinado a tiros, en Dallas, Texas. Dos días más tarde, una nueva víctima del estrangulador sería hallada en su departamento, ubicado en la ciudad de Lawrence. Según los forenses, Joan Graf, de 23 años, había sido violada y estrangulada el 23 de noviembre, un día después de la muerte de Kennedy. Por lo visto, el asesino también le había mordido los pechos. El 4 de enero de 1964, una chica de 19 años, llamada Mary Sullivan, fue hallada muerta en su apartamento, en el 44A de la calle Charles, en Boston. Este crimen sería catalogado como uno de los más brutales del estrangulador. El cadáver estaba semidesnudo, y tenía una ligadura alrededor del cuello, con dos bufandas, y una media de nylon. El asesino le introdujo un palo de escoba por la vagina, y entre los dedos de uno de los pies, dejó una tarjeta, que decía, feliz año nuevo. Si bien estos 11 crímenes se atribuyeron a un único asesino, fueron cometidos en cinco jurisdicciones distintas, lo que complicó enormemente la investigación. Se interrogó a miles de sospechosos, y existía una recompensa de 10 mil dólares, para cualquiera que ayudara a resolver el caso. La policía recibía a diario cientos de llamadas de personas, que creían que sus maridos, hijos o vecinos, podían ser el estrangulador. Sin embargo, todo parecía ser inútil. A principios de marzo de 1965, el abogado Francis Lee Bailey, se reunió con uno de sus clientes, un criminal llamado George Nassar, que estaba internado en el hospital estatal de Bridgewater, al suroeste de Massachusetts. Este lo había citado para informarle, que creía que uno de sus compañeros de celda, podía ser el escurridizo estrangulador de Boston. Nassar no era un delincuente cualquiera. Se trataba de un psicópata con tendencias esquizofrénicas, manipulador y extremadamente astuto. En 1948, cuando tenía 16 años, había cometido su primer crimen, cuando ejecutó a tiros al dueño de una tienda, en un intento de robo. Sería detenido y acusado de asesinato en segundo grado, sirviendo una pena de 13 años de cárcel. En 1964, sería nuevamente arrestado, esta vez por asesinar de seis disparos a quemarropa, al dependiente de una estación de Texaco, además de apuñalarlo con un cuchillo. La inesperada confesión de Nassar, dejó intrigado a Bailey, quien le pidió más antecedentes del supuesto estrangulador. Sin embargo, su cliente parecía estar más interesado, en conocer todos los detalles, de la recompensa que se ofrecía, por ayudar a resolver el caso. Aún así, afirmó que podría convencer al sujeto, de que confesara. Su nombre, era Albert de Salvo, de 33 años, quien poco antes había sido detenido, y acusado de una serie de violaciones, y agresiones sexuales, en el área de Cambridge. Tenía un nutrido historial, por diversos delitos, como robo y allanamiento de morada. Trabajaba en una empresa de construcción, estaba casado, y tenía dos hijos. Parecía un sujeto tranquilo y agradable, y ninguno de sus cercanos, sospechaba que tuviera aficiones tan perversas. Vistiendo de forma impecable, se presentaba en los apartamentos de mujeres que vivían solas, en donde afirmaba ser un cazatalentos, que trabajaba para una agencia de modelos, y que estaba en busca de chicas atractivas, para catálogos de ropa. Las convencía para que lo dejaran entrar en sus casas, con la excusa de tomarles las medidas con una wincha. No sin antes dejar en claro, que la agencia ofrecía 40 dólares la hora, y que no buscaba modelo para desnudos, sino para probarse vestidos de noche, y trajes de baño. Obviamente todo se trataba de una farsa. Mientras medía sus piernas, pechos, cintura y caderas, generalmente llegaba al orgasmo, sin que las víctimas se dieran cuenta, pero posteriormente sus avances fueron mucho más osados, y comenzó a tocarlas. Aunque la mayoría de las mujeres lo enfrentaban, y lo echaban a la calle, algunas se dejaron seducir por el extraño, y mantuvieron relaciones sexuales consensuadas. Pero de salvo pronto se tornó más agresivo. Las ataba a la cama, si se negaban a intimar con él, y las violaba. A veces las amenazaba con un cuchillo, para que no lo denunciaran a la policía, pero en otras ocasiones se disculpaba por su comportamiento, y se marchaba rápidamente del lugar, tras perpetrar el delito. De hecho, procuraba dejar flojas las ligaduras, para que la víctima pudiera soltarse, y pedir ayuda. A pesar de la gravedad de los ataques, solo fueron presentadas un par de denuncias. Sin embargo, el 17 de marzo de 1961, Albert de Salvo, de por aquel entonces 29 años, sería detenido por la policía, cuando intentaba ingresar a una vivienda. Tras ser presionado por los oficiales, reconoció ser el responsable, de varios abusos a mujeres, y fue condenado a 18 meses de prisión, aunque debido a su buena conducta, recobró la libertad en abril de 1962. De Salvo continuó violando mujeres, utilizando el mismo método del agente de modelos. Más de una docena de nuevas víctimas, describieron al agresor como un sujeto de estatura media, educado y atractivo, que vestía pantalones y chaquetas de color verde oscuro. Fue entonces que la policía y los medios, lo apodaron como el hombre verde. Debido a sus antecedentes, los investigadores no tardaron en identificar al violador en serie, como Albert de Salvo, y su fotografía apareció en varios periódicos, despertando gran indignación. Varias denuncias se sumaron a las que la policía ya tenía archivadas, lo que evidenciaba que la cantidad de ataques podía ser todavía mayor. A finales de 1964, De Salvo sería detenido cuando intentaba ingresar a otro domicilio, en el poblado de Bridgewater, y reconoció ser el temido hombre verde. Tras su arresto, los agentes comprendieron que se trataba de un sujeto, al cual le encantaba llamar la atención. No solo aseguró que estaba orgulloso de haber engañado a sus víctimas, considerando que muchas de ellas eran universitarias, y él no tenía mayores estudios, sino que afirmaba haber violado entre 600 y 1,000 mujeres en cuatro estados distintos. La cifra podía ser una exageración, pero la policía estaba segura que De Salvo, estaba involucrado en unos 300 delitos de violación y agresión sexual, en los últimos cinco años, y representaba un peligro para la sociedad. Sería enviado al hospital estatal de Bridgewater, a la espera de un juicio. Fue en ese lugar, donde trabó amistad con George Nassar, al cual supuestamente le había confesado que además de ser el hombre verde, era también el estrangulador de Boston. Si bien el abogado Francis Lee Bailey, quedó sorprendido ante la revelación de su cliente, sospechaba que podía tratarse de una farsa. Sabía que George Nassar era un psicópata inteligente y manipulador, que era perfectamente capaz de haber convencido a otro interno de confesar los crímenes, y así acceder al dinero de la recompensa. Tras cerciorarse que las fechas de los crímenes y los arrestos coincidían, Bailey decidió entrevistar personalmente a De Salvo, el cual no solo reconoció ser el estrangulador de Boston, si no haber asesinado a 13 mujeres y no a 11, como afirmaba la policía. La condición que ponía para confesar ante un juez, era que no lo condenaran a muerte, que le permitieran permanecer en una institución mental, y que George Nassar pudiera cobrar la recompensa de 10 mil dólares, la cual aparentemente habían acordado dividir. En una entrevista cedida tiempo después, el mismo abogado afirmó que la conducta de De Salvo era algo errática. Lo describió como un sujeto agradable y de apariencia dócil, que en el fondo era un fanfarrón, que se enorgullecía de cómo engañaba a sus víctimas para abusar de ellas. Sin embargo, cada vez que hablaba de los asesinatos, no parecía cómodo y bajaba la mirada. De Salvo, sabía que sus posibilidades de salir a libertad eran prácticamente nulas, por los delitos de violación de los que era acusado, pero por lo visto estaba preocupado por su esposa y sus dos hijos, y le preguntó a Bailey si existía la posibilidad de generar dinero, escribiendo un libro sobre su historia. Las ganancias, quería hacerlas llegar directamente a su familia. La cantidad de detalles que entregó sobre cada crimen, terminó por convencer a Bailey que estaba frente al verdadero estrangulador de Boston, aunque para probarlo, tendría que comunicarse directamente con la policía. Esta sería la encargada de decidir si De Salvo estaba mintiendo o diciendo la verdad. Albert Henry De Salvo nació el 3 de septiembre de 1931 en Chelsea, Massachusetts. Él y sus cinco hermanos tuvieron una infancia traumática debido al comportamiento psicopático de su padre, Frank De Salvo, un sujeto alcohólico y extremadamente violento. Solía llevar prostitutas a la casa y mantener relaciones sexuales con él, a vista y paciencia de toda su familia. Golpeaba a su esposa de forma brutal y le botó varios dientes a puñetazos. Por lo visto, también habría abusado sexualmente de una de sus hijas. El ambiente familiar era tan insoportable que Albert prefería recorrer el vecindario realizando todo tipo de travesuras que poco a poco fueron escalando hasta convertirse en actos vandálicos. Realizaba hurtos, robos y también disfrutaba torturando animales. En noviembre de 1943, a la edad de 12 años, fue detenido por primera vez por la policía, siendo acusado de robo con agresión. Sería enviado a un reformatorio para delincuentes juveniles y salió en libertad 11 meses más tarde, en octubre de 1944. En agosto de 1946 volvería a ser ingresado por robar un vehículo. De salvo era un joven problemático, aunque muchos de los que lo conocieron no tenían la misma impresión. Sus hermanos y amigos lo describieron como alguien simpático y tranquilo, y a pesar que se desempeñaba en empleos esporádicos y no era demasiado constante, tenía una buena relación con sus compañeros. Si bien no existen antecedentes de un comportamiento sexual anormalmente impulsivo durante su infancia y adolescencia, es muy probable que estuviera latente y fantaseara con atacar mujeres desde pequeño. A los 17 años ingresó al ejército y poco después pasó una temporada en Alemania, en donde conoció a una hermosa chica llamada Irmgard Beck, con la cual contrajo matrimonio. Poco después regresó con su esposa a los Estados Unidos y tuvieron a su primera hija, Judy, pero fue entonces que comenzaron los problemas. La niña nació con una enfermedad congénita que le impedía caminar con normalidad. Aquello tuvo un enorme impacto en la pareja. La mujer evitaba tener sexo con su marido, pues temía quedar embarazada y tener otro hijo con alguna discapacidad. Por otro lado, de salvo era un sujeto con un apetito sexual insaciable, que le gustaba mantener relaciones varias veces al día. A pesar de las constantes negativas de su esposa, jamás se mostró violento con ella, sin embargo es probable que la situación lo tuviera sumamente frustrado. En 1956 sería dado de baja del ejército por desobediencia y en 1960 tendría a su segundo hijo. Durante este periodo tuvo varios empleos en donde se desempeñó de manera correcta, aunque de vez en cuando tenía roces con la ley, específicamente por hurtos y robos. Parecía incapaz de mantenerse alejado de los problemas. A principios de 1960, de salvo comenzó a cometer una serie de violaciones y agresiones sexuales, hasta que fue detenido en 1961 y enviado a prisión. Salió en libertad en abril de 1962, dos meses antes que la primera víctima del estrangulador de Boston fuese asesinada. Dos años más tarde, a finales de 1964, y tras ser arrestado por los crímenes del Hombre Verde, los asesinatos del estrangulador de Boston también se detuvieron súbitamente. El abogado Francis Lee Bailey registró toda la conversación con de salvo en una grabadora y se reunió con los investigadores a cargo del caso. La descripción de los asesinatos y las escenas de los crímenes eran exactas y terminaron por convencer a los agentes. Incluso contó que en una ocasión atacó a una chica en un apartamento de Boston y cuando estaba estrangulándola, se vio reflejado en un enorme espejo que colgaba en la pared y se detuvo. Se echó a llorar y le pidió disculpas a la víctima. También le rogó que no diera aviso a la policía sobre el incidente o podría tener serios problemas. Tras una breve investigación, un par de agentes dio con la joven y corroboró la historia. Esta accedió a no delatarlo porque pensaba que era un buen hombre y que realmente estaba arrepentido. De salvo no podía controlar sus impulsos sexuales y cuando le preguntaron por qué atacaba a ancianas y luego escogió víctimas mucho más jóvenes, explicó que aquello le daba lo mismo. Solo procuraba que fueran mujeres. Cuando Albert de Salvo fue sindicado como el principal sospechoso de ser el estrangulador de Boston, todo el país quedó atónito con la apariencia del supuesto asesino. La prensa y la televisión mostraban a un sujeto atractivo, esbelto, bien peinado e impecablemente vestido, una imagen muy lejana a la que se había instaurado en el imaginario colectivo. El concepto de asesino en serie aún no era acuñado por los medios de comunicación, por lo que simplemente se le catalogó como un asesino en masa o un símil de Jack el Destripador. Aunque para las autoridades el caso parecía casi resuelto, varias disputas legales y políticas entorpecieron el proceso. De partida, Francis Lee Bailey había asumido la defensa de De Salvo y exigía garantías para que éste confesara sus crímenes ante un juez. Su cliente tendría que ser encerrado en un hospital psiquiátrico y no en una cárcel, y la pena de muerte no podría ser solicitada por la fiscalía, condiciones que resultaban inadmisibles para ciertos sectores que exigían que se hiciera justicia. Pero a medida que pasaban los meses, varias dudas se instauraron en torno a la culpabilidad de De Salvo. Si bien había sido interrogado durante más de 50 horas, y la investigación contaba con sus testimonios registrados en archivos que sumaban más de 2000 páginas, no existía ninguna evidencia física que lo vinculara con los asesinatos. En algunas de las escenas de los crímenes, se hallaron colillas de cigarrillo que presuntamente habían sido dejadas por el atacante, pero De Salvo no fumaba. Quizá lo más desconcertante ocurrió cuando dos testigos fueron llevadas hasta el hospital estatal de Breedwater para reconocer a De Salvo. Una de ellas era Marcela Lalca, la vecina de Sophie Clark, la séptima víctima del estrangulador. Esta declaró ante la policía haber sido visitada por un extraño sujeto, que supuestamente había sido enviado a reparar el techo de su baño, el mismo día del crimen. La segunda testigo era Hertford Grant, quien fue atacada por un hombre que ingresó a su apartamento e intentó estrangularla a finales de 1964. Esta se defendió y el intruso consiguió darse a la fuga, y su testimonio fue tomado muy en serio por los investigadores, quienes estaban seguros que había sobrevivido a uno de los ataques del estrangulador de Boston. Pero cuando ambas mujeres ingresaron disimuladamente a la sala de visitas del hospital, no señalaron a Albert De Salvo, sino a la persona que estaba a su lado, George Nassar. A partir de ese momento, la investigación tomó un giro inesperado. Algunos agentes comenzaron a especular que Nassar podía ser el verdadero estrangulador de Boston, y que había convencido a De Salvo para que confesara los crímenes. Si bien De Salvo tenía una memoria fotográfica, todos los detalles de las escenas de los crímenes podían haber sido proporcionados por el propio Nassar. Ambos reclusos negaron haber llegado a algún tipo de acuerdo, pero las dudas se mantuvieron. Los dos crímenes que no fueron asociados en un principio al estrangulador de Boston, y que fueron confesados por De Salvo posteriormente, fueron los de Mary Mullen, de 85 años, y Mary Brown, de 69. Mary Mullen había fallecido de un infarto en 1962, cuando supuestamente fue sometida por De Salvo en un intento de violación dentro de su apartamento. Tras su muerte, el intruso la llevó hasta un sofá y la dejó allí antes de huir. La escena y el trato hacia el cadáver no compartían ninguna similitud con las anteriores, y por eso había sido descartada de la investigación. Cuando De Salvo dio los detalles del asesinato de Mary Brown, cometido en 1963, fue especialmente vago y cometió varios errores. Tanto los agentes que interrogaron a De Salvo, como los psicólogos y psiquiatras que lo trataron, aseguraron que era un sujeto narcisista, con una necesidad imperiosa por llamar la atención. Si De Salvo había asumido que pasaría el resto de su vida tras las rejas, por las agresiones sexuales que cometió como el hombre verde, quizá pensó que confesar los crímenes del estrangulador de Boston, no solo le traería una cuestionable fama, sino además la posibilidad de generar dinero, vendiendo los derechos por la producción de libros y películas. Finalmente, el 10 de enero de 1967, Albert De Salvo sería juzgado por los cargos relacionados al caso del hombre verde, y no por los del estrangulador de Boston, pues sus testimonios fueron considerados inadmisibles sin evidencia física que pudiera respaldarlos. Su abogado, Francis Lee Bailey, intentó demostrar que su cliente padecía de esquizofrenia paranoide, y que era incapaz de contener sus impulsos sexuales, pero la escrupulosa planificación de los ataques, haciéndose pasar por agente de modelos, que el hombre de los cargos de los cargos de allanamiento de morada, robo, abuso sexual, violación, y sentenciado a cadena perpetua. Bailey declararía tras el fallo, que su única intención, era que De Salvo terminara encerrado en un hospital psiquiátrico, y no en una prisión, pues el estudio de criminales como él, podía significar un importante avance científico. Sin embargo, un mes más tarde, en febrero de 1967, De Salvo escapó de la cárcel junto a otros dos compañeros, desatando el pánico en la población. Tres días más tarde, llamó a su abogado, y se entregó a la policía, sin ofrecer resistencia. Según él, solo se había fugado, para llamar la atención, y manifestar su disconformidad, en relación a su condición carcelaria. De Salvo sería enviado a la prisión, de máxima seguridad de Walpole, en donde se transformó inmediatamente, en uno de los reclusos más notorios. Recibió a varios medios de comunicación, durante su estancia, y parecía disfrutar de su cuestionable fama. Hablaba continuamente de su vida tras las rejas, e incluso mostró una colección de aretes y collares femeninos, que él mismo había confeccionado. Sin embargo, su apariencia, llamó rápidamente la atención de los medios. Había aumentado de peso, envejeció prematuramente, y parecía agotado. Posiblemente se debía, a que corría el rumor, que varios internos querían verlo muerto. Finalmente, el 25 de noviembre de 1973, Albert de Salvo, fue asesinado de seis puñaladas en el corazón. Por lo visto, fue atacado mientras dormía, en uno de los cuartos de enfermería del recinto, el cual había sido adaptado a modo de celda, por su propia seguridad. Claramente, aquello no fue suficiente, para salvarle la vida. La investigación arrojó a tres sospechosos, que eran internos del penal, pero todos fueron absueltos, por falta de pruebas. Lo cierto es que, para llegar a la habitación de de Salvo, los otros reclusos, debían cruzar varias puertas, que estaban cerradas con llave. Aquello abrió el debate, sobre si los asesinos, recibieron ayuda por parte de los guardias, y todo se trató de una conspiración. Aparentemente, de Salvo tenía problemas, por una transacción de drogas, dentro de la cárcel, y simplemente pagó las consecuencias. Aunque algunos afirman, que estaba a punto de realizar, una confesión impactante, que podía tener incluso, repercusiones desfavorables, para ciertos sectores políticos. Según el psiquiatra forense, Ames Rovey, quien estuvo a cargo, de la defensa de de Salvo, durante su juicio en 1967. Este lo llamó por teléfono, la noche del 24 de noviembre de 1973, y le pidió que lo visitara a la cárcel, pues iba a decirle quién era realmente, el estrangulador de Boston. Cuando Rovey llegó a la mañana siguiente, de Salvo estaba muerto. Durante décadas, Albert de Salvo, fue señalado por la prensa, y la opinión pública, como el responsable, de los 13 asesinatos de mujeres en Boston, pero no todos estaban de acuerdo. Para algunos especialistas, George Nassar, era otro de los principales sospechosos, aunque este negó todas las acusaciones, hasta el día de su muerte. En octubre del año 2000, los restos de Mary Sullivan, la última víctima asesinada, por el estrangulador de Boston, en enero de 1964, fueron exhumados, para la obtención de rastros genéticos, que ayudaran a resolver el misterio. Gracias a los avances tecnológicos de la época, finalmente se pudo conseguir el ADN del posible agresor. El 26 de octubre del año 2001, se autorizó la exhumación del cadáver de Albert de Salvo, para realizar algunos exámenes, pero los resultados no fueron concluyentes, y el caso continuó abierto. El 11 de julio del año 2013, los restos de de Salvo serían nuevamente exhumados, y ocho días más tarde, el 19 de julio, las autoridades organizaron una rueda de prensa, en donde anunciaron que los restos de semen, encontrados en la escena del crimen de Mary Sullivan, coincidían en un 99.9% con el ADN de Albert de Salvo. Actualmente el caso sigue abierto, pues si bien ya no hay dudas que Mary Sullivan, fue asesinada por de Salvo, aquello no lo convierte necesariamente, en el responsable de los otros 12 crímenes. Si nos basamos en los estudios que se han realizado, en torno al comportamiento de los asesinos en serie, los métodos empleados por el estrangulador de Boston, parecen un tanto inconsistentes, lo que abre la posibilidad, que no todos fuesen cometidos por el mismo individuo. La edad de las víctimas, y algunos detalles de los asesinatos en sí mismos, eran tan variados, que especialistas como el ex agente del FBI, Robert Ressler, afirmaron que debía tratarse de al menos dos estranguladores actuando en paralelo. Por otro lado, la psiquiatra forense Helen Morrison, afirma que si bien los asesinos en serie, tienen un patrón de comportamiento relativamente repetitivo, este puede ir cambiando con el tiempo para adaptarse a otras necesidades, o cumplir con las expectativas y fantasías perversas del criminal. Si este video te gustó, dale like, suscríbete, y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda hacer clic en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. Te invito a visitar mi otro canal, La Crónica Inquietante, un espacio orientado al misterio, personajes extraños, sucesos impactantes de la historia, y otras curiosidades. El link se encuentra en la descripción. También podrás encontrar el enlace para comprar mi libro Monstruos Humanos, en donde ahondo en el tema de los asesinos en serie. Mi nombre es Álvaro y este es el canal del crimen. La Crónica Inquietante, Mi nombre es Álvaro y este es el canal de México. Mi nombre es Álvaro y este estáísimo. Vara deber de tener más